¡Hola chicas! Hoy les traigo un video con tres outfits para estas fiestas. Son nada más ideas. No se hurlen de mí que no soy modelo ni nada. Y las camisas de mi esposo estaban tercas en salir. Por más que quise cortarlas no pude. Porque este primero estoy usando mi chaleco de pelos. Y usé un crop, una camisa cortita y roja. No sé, creo que para estas fechas me encanta el color rojo, como para la Navidad, el Año Nuevo. Y estas zapatillas bien delicadas, como se me hacen tan bonitas. Y como el pantalón va arriba, es de esos como flojitos de la cadera, pero flaquitos de abajo. Creo que le va muy bien esa camisa y con el chaleco y el collar, no sé, siento que se ve muy elegante. Nada más lo único que no me gusta es de que sí se me ve un poquito el ombligo. Pero si tienes una camisa más larga, está más mejor, yo creo. Estos son los zapatos, sí están bien difíciles de caminar. Aunque no están tan altos, pero sí, no soy buena para andar en esos. La camisa y el chaleco y el collar son de la Rue 21. Los pantalones los compré en Walmart. Y los zapatillas en Payless. El segundo outfit es como un poquito más atrevido, pero no enseñamos demasiado. Estoy usando... La mayoría de los colores son oscuros, negro, pero no quería parecer que voy a un velor. Y entonces me puse este shortcito como falda parece. Que era de verano, pero al tener los colores como oscuros, secos, como el verde, el guindito, me gustó para este tiempo. Creo que se ve como... Sí está atrevido porque está corto, pero igual si te pones las panty medias, le da otro toque más elegante. Que si no las tienes, obviamente. Y no sé, me gusta porque la camisa es de manga larga, es de tela muy transparente. Me puse algo abajo y le puse el collar para que no se me viera como tan muerto. Porque estoy usando todo negro. Creo que estos zapatos no le van tanto, pero eran los únicos que tenía. Quisiera haber tenido unos que fueran negros, pero... Y del mismo estilo, pero negros. Se me hace bonito y cómodo este outfit. Y me gusta que el short tiene bolsita. Siempre es bien conveniente que tengan bolsas. Y las medias son bien gruesas, son bien calientitas. El tercer outfit es como más elaborado, más... No sé, como... Es una falda. Usé este collar, se me hace tan bonito. Creo que lo compré en la Burlington. Y usé una camisa negra y me la metí adentro de la falda. Y la falda es como... Es más larguita, pero puse un cinto para como marcar la cintura y que no se viera solo. Porque se vería bonito con un crop top, pero como vamos a estar en familia, no quiero como que enseñar de más. No estaría de más si vas a usar falda que usaras unas panty medias. Se ve muy elegante y más porque está haciendo frío. Y obviamente arriba de todo esto, de todos los outfits, me pondría un saco. Ya sea oscuro, casi le va mejor. Estos zapatos son bien cómodos de caminar a pesar de que están bien altotes. Ando bien a gusto con ellos, de verdad. El collar es de Burlington. La camisa la encargué en Papaya, una tienda online. La falda Burlington y los zapatos la Rule 21. Muchas gracias por ver, hasta luego.